Casino Fiesta a la Juela ofrece a sus visitantes una experiencia única de diversión y entretenimiento Gracias a su espectacular decoración temática que evoca una aventura llena de adrenalina y emoción Rodeada de barcos piratas y cofres del tesoro repletos de grandes premios Tanto en su sala general como en la cómoda y amplia sala VIP Cuenta con las más modernas máquinas de juego que ofrecen divertidos bonos y atractivos premios progresivos Que garantizan una experiencia divertida e inolvidable a sus visitantes La oferta de juegos de mesa que incluye canastas, rummy, piego, tute y una mega sala de Texas Hold'em Hace de este casino el centro de entretenimiento más completo e integral de Costa Rica Dentro de sus instalaciones cuenta con el exclusivo bar y restaurante piratas Con capacidad para 200 personas En donde se presentan todos los días diferentes espectáculos musicales de gran calidad El lugar es reconocido por ofrecer la mejor diversión nocturna Gran variedad de platos de la gastronomía internacional Y por ser el escenario perfecto para disfrutar de los mejores eventos deportivos Gracias a sus más de 25 pantallas estratégicamente ubicadas Y a que cuenta con el video wall más grande del país Casino Fiesta Donde la fiesta nunca para Donde la fiesta nunca para